Hola, Saori, muchísimas gracias. Saludos para todos ustedes. Iniciamos este resumen de noticias con ciudadanos del Gran Santo Domingo, que denuncian que en sus respectivas zonas hay déficit de agentes policiales, lo que complica un patrullaje contundente para frenar los altos niveles de delincuencia. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que todo se debe a una reingeniería en la institución del orden, pero alienta que pronto el problema será solucionado. Y ante las denuncias de motoconchistas de que son perseguidos constantemente por agentes de la DGC, pese a que estén al día con sus documentos, la Federación Nacional de Motoconchistas y la Defensoría del Pueblo suscribieron un acuerdo para buscar una solución a esa problemática que enfrenta ese sector de transporte público. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, se comprometió a buscar una salida. Pasamos a Santiago. Y es que se avanzó el día de ayer la lectura de una 60 páginas del expediente en contra de las 39 personas que forman parte del caso Discovery. A tres de los cuatro imputados más comprometidos con la red del cibercrimen transnacionales fueron leídos sus cargos. La lectura del expediente de Sucre, Rafael Rodríguez Ortiz, presunto cabecilla de la red, su hermano José Ilesey Rodríguez Ortiz y Pablo Miguel Balbuena. La medida fue aplazada para mañana a la una de la tarde. Y cada vez son más los sectores que proponen al gobierno diferentes medidas para paliar la situación con los altos costos de la canasta familiar. El presidente del movimiento político, primero la gente, y también senador Antonio Martes, solicitó al Estado bajar los precios de los alimentos y congelarlos al tiempo que criticó las acciones. El legislador entiende que los 10 puntos que pondrá en marcha el gobierno para enfrentar la inflación no es una solución al alto costo de los productos de primera necesidad. El tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, pues, designó al juez Amauris Martínez para que conozca la solicitud de apertura al juicio en contra del exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, y otros 10 implicados en el fraude a esa entidad, denominado descubierto mediante la Operación 13. Pasamos a Monteplata. Y es que miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Municipal, Mamá Tingo, piden ayuda del gobierno, explican que no tienen cómo apagar un incendio, solicitan un camión, equipos de extracción y de protección para poder realizar su labor. Aseguran desde su fundación, hace unos 8 años, no reciben ayuda del gobierno. Y nos vamos ahora a la frontera de Elías Piña, que los residentes de la Comunidad de Los Molinos, eso es en el municipio de El Llano, solicitan el gobierno el asfaltado de sus calles y otros servicios básicos, explican en las pésimas condiciones en que se encuentran las vías de acceso, esta zona impide su desarrollo. Con esta información finalizamos, nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros con las dos entrevistas en matinal. ¡Gracias!